bienvenidos a diseños reales con línea 3 cocinas aquí enseñamos proyectos reales y compartimos nuestras experiencias a todos nos gustan cocinas de diseño vemos este vídeo hola cocineros bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube hoy vamos a presentar una cocina muy especial con la que trabajamos con las decoradoras de convive son unas chicas super majas hicieron muy buen trabajo la distribución de esta cocina fue bastante complicada porque nada más entrar a la vivienda teníamos un tabique y entonces decidimos tirarlo para que quedase todo mucho más diáfano y se puede ver en la cocina y el salón desde la entrada al principio planteamos la isla atravesada para que cortase un poco y delimitase la diferencia entre salón y cocina pero luego al final la distribución que más nos gustaba era una paralela con la zona de aguas a la derecha y la isla a la izquierda lo que buscábamos en esta distribución es que el ambiente quedase muy sociable por eso pusimos la mesa y sillas a un lado y al frente de la cocina tienes ya el salón entonces queda todo como muy abierto la distribución la tenemos dividida en tres zonas una zona de aguas con una zona de almacenamiento la zona de la isla que está la placa con la campana y luego una zona de columnas en este proyecto la peculiaridad que teníamos es que el cliente es muy alto entonces lo que dijimos fue poner el zocalo de 15 centímetros en vez de 10 normalmente llegamos a una altura de 92 centímetros para una persona más o menos poder trabajar con comodidad pero en este caso decidimos subirlo y así teníamos más altura de encimera sin que incrementarse el coste del proyecto ya que regresar a una encimera tiene un coste adicional al tratarse de una cocina integrada en el salón queríamos que nos llamasen atención los electrodomésticos por eso en la zona de aguas tenemos el lavavajillas de 45 y la lavadora integrada con una puerta y no se ven luego a continuación tenemos unas columnas de 35 de fondo porque detrás teníamos una mocheta que no podíamos quitar entonces la aprovechamos para poner tres piezas de 50 centímetros cada una con 35 de fondo para poder llenarlo de capacidad de almacenamiento y también tenemos un mueble para tapar la caldera este mueble suele ser un poquito especial porque viene sin trasera es un poquito más grande lo normal pero la verdad que quedó bastante integrada con el diseño en la isla queríamos dar prioridad a lo que era el tema de almacenaje ya que el cliente no iba a usar los taburetes muy a menudo entonces pusimos dos a cada lado pues para dar un poquito de ligereza a la encimera que tiene también un faldón hacia el suelo porque realmente estéticamente queda muy bien y da una sensación de bloque que la gente le gusta mucho el cliente nos pidió que la encimera de la isla fuera grande porque le gusta hacer manualidades entonces necesitaba tener mucho espacio para poder trabajar en la isla en la parte de atrás tiene unas puertas que simulan que realmente son puertas pero no lo son porque realmente de capacidad no teníamos mucho fondo entonces hicimos como si fuera una puerta con su tirador para que simulase que hay más almacenamiento por el otro lado en la zona de columnas tenemos la columna o no microondas el frigorífico y un mueble despensero para obtener más capacidad arriba lo que hicimos es cerrarlo con una especie botellerito para que ponga de decoración algunas botellas y que alijeras un poco todo lo que es esa zona los materiales que hemos elegido en esta cocina son una puerta lacada en blanco roto con un tirador industrial y la encimera es de neol y del modelo mont blanc me encanta en esta cocina también se planteó poner los muebles en color negro pero al parecer era muy oscuro nada más entrar a encontrarnos con todo ese volumen en color oscuro entonces al final cambiamos de tercio y nos pusimos con un blanco roto que queda mucho más ligero a la hora de pasos y todo entonces dimos el toque industrial pues con el tirador con la cerrajería con el fregadero y el grifón negro entonces te da un poquito más ese detalle más industrial para el interior de esta cocina hemos elegido el color roble así te da un poquito más de calidez en cuanto a la laca del mueble ya sabes que tenemos unos buenos lacadores que le damos hasta diez manos para que si algún día tienes algún pequeño golpe la laca expanda y no se llegue a levantar con un esmalte de uñas entonces si le llegamos a dar un inofortuno golpe a la puerta no se llega a ver el dm que llevamos dentro pero se trataba de un cliente muy cuidadoso entonces decimos poner una puerta lacada la primera que hemos puesto es de neol y es el modelo mont blanc en la zona de la isla está regresada en tres centímetros y en el resto de la cocina está con 1,2 ya sabéis el problema que tiene el porcelánico que es un poquito más delicado al golpe ya os hemos hablado de los inconvenientes y las ventajas que tiene porcelánico sabéis que podéis cortar encima sabéis que puedes poner algo ardiendo directamente en la encimera que no pasa nada pero es un poquito más delicado al golpe hay que tener cuidado con los golpes porque pueden llegar a romper y para acabar de hablar de materiales el tirador que hemos elegido es un rollo industrial en negro para que vaya a juego con la cerrajería y el fregadero y el grifo también en negro para los electrodomésticos hicimos una composición de varias marcas el frigorífico es en cristal negro de la marca balay igual que la placa de inducción de 60 centímetros el horno y el microondas son de la marca eje y los tenemos una composición en columna en la que aprovechamos el espacio tanto inferior como superior y los electrodomésticos integrados tanto la lavadora como lavavajillas son de la marca de electroluz en este caso lavavajillas desde 45 es un poquito más pequeñito lo normal ya que el cliente vive solo y no quería tampoco tener lavavajillas más grande y tener más espacio de almacenamiento un lavavajillas de 45 es perfectamente apto para una vivienda en la que están hasta tres personas viviendo simplemente se pone más y lo que podemos hacer es dosificarlo con el detergente en medio de que sea una pastilla lo podemos utilizar de gel que nos permite nivelar la cantidad que le echamos a detergente lavavajillas la campana que hemos puesto en este proyecto es el modelo lulavi de elica es de 120 de medida en color madera y se caracteriza porque tener mucha iluminación que nos ayuda a la hora de zona de trabajo y la podemos regular tanto en fría como en calidad esta campana se caracteriza por tener dos opciones aspirante y filtrante en este caso es aspirante con salida al exterior se caracteriza por tener unos decibelios muy bajos de 53 decibelios eso significa que apenas hace ruido como estamos cara al salón no tenemos nada que nos moleste hablando electrodomésticos una cosa vital para el cliente era tener un tipo de enchufe o algo donde poder conectar algún aparato en la isla entonces lo que hicimos es poner la parte de atrás donde estaban las puertas para que no se viese mucho nada más entrar bueno cocineros hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado no olvides suscribiros al canal darle al me gusta y por supuesto nos vemos en un vídeo próximo gracias